Estamos de regreso en su programa médico de cabecera, estamos hablando acerca de cuidados paliativos y con nosotros está la doctora Flor Delis Sánchez Marín. Ella como les comentaba anteriormente es anestesióloga y tiene una especialidad en este tipo de manejo. Vamos a hablar ahora doctora, de quién conforma ese equipo multidisciplinario que debe de ver a un paciente en estado terminal. Sí, un término ideal, un equipo de cuidados paliativos debería estar conformada por un algólogo, un médico algólogo paliativista, una enfermera, un enfermero personal de psicología y una trabajadora social, sobre todo hablando de instituciones públicas. Ese es el equipo primario. Hay apoyando de forma directa también puede haber un psiquiatra y un terapeuta físico. También en algunos otros lugares se maneja mucho el tema de la religión, a veces en el equipo si está muy completo puede haber también un pastor, un sacerdote para apoyar a los pacientes. ¿Y en nuestras instituciones en México los hay? Lastimosamente no, aunque en el 2009 la norma oficial mexicana decretó en el artículo 166 que deberían de ofrecerse los cuidados paliativos a todos los enfermos que cubrieran el criterio de terminalidad, lastimosamente no todos los hospitales cuentan con un servicio de cuidados paliativos. Ok, pues sí, realmente probablemente el recurso no alcance para, pues si ya digamos que no tiene a veces curación, pues el sector salud trata como de ahorrar casi casi dinero para eso y siendo tan importante para la calidad de vida del paciente. ¿De forma privada esto se puede adquirir? Sí, de forma privada finalmente existe en prácticamente todo el país, cada año salen algólogos paliativistas egresados de las instituciones y sí hay de forma privada ofrecer este servicio a los enfermos en una situación terminal. ¿Todos ellos son anestesiólogos primero? Sí, en nuestro país hay que hacer primero medicina general, posteriormente la especialidad en anestesiología y finalmente la UNAM ofrece un posgrado de alta especialidad en algología con un entrenamiento especial en cuidados paliativos. En institutos de salud grandes de nuestro país sí se cuenta con estos servicios. Por ejemplo, ¿cuándo se pediría que vaya a visitar a un paciente hospitalizado este equipo multidisciplinar? Generalmente en los hospitales de alta especialidad o en los de referencia, hablamos de los institutos, ya existe un protocolo. Los médicos saben que cuando el paciente ya cumple criterios de terminalidad, piden una interconsulta de servicio de algología para ofrecer calidad de vida a estos pacientes. Esto es bien importante porque en otros países, por ejemplo, en los cuales un médico internista puede hacer la especialidad, a veces ya no es tan estricto llamar a un servicio de cuidados paliativos, pero en nuestro país así es, se pide una interconsulta y la unidad de cuidados paliativos como tal, el equipo va a visitar al enfermo y ya le ofrece el servicio. Eso es muy importante que lo sepan en casa porque es hasta cierto punto frecuente que a lo mejor no una enfermedad como cáncer, que puede ser a cualquier edad, pero por ejemplo en pacientes ya de edad avanzada, que tuvieron, no sé, algún evento cerebral vascular, una embolia como le llaman en casa, y que se dan de alta y que ya realmente no se les puede ofrecer nada más dentro del hospital. El cuidador muere de miedo que no sabe qué va a hacer con el paciente. Entonces, aquí en este, en este, en estas circunstancias también podrían llamar a un paliativista para que fuera a su casa, les explicara los manejos y todo eso. Sí, claro. Nadie está preparado para una enfermedad y la verdad prepararse o estar ante una enfermedad terminal es terrible en muchas ocasiones. La familia sufre un proceso de duelo y también hay algo que se llama claudicación familiar que implica que los familiares llegan a un momento en que ya no saben qué hacer con su enfermo. Y entonces es cuando nosotros entramos a apoyarlos para que vean a su paciente en todo el entorno y los apoyamos a ellos también en su proceso de duelo, en los procesos de claudicación familiar, en toda la disfunción familiar que puede llegar a haber por tener en casa un enfermo con una enfermedad terminal. Como tú bien dices, puede ser una enfermedad vascular cerebral, puede ser un paciente que toda su vida tuvo artritis reumatoide, sin embargo que al final de su vida se está complicando y que ya tiene muchos síntomas y que el familiar muchas veces no sabe cómo tratar. Claro. Y por último, es un tema hasta cierto punto controvertido, pero ¿qué hay de la eutanasia? ¿Se hace en México? ¿Es legal? ¿Qué opinan ustedes al respecto? No, basados en el tema legal, en cuanto al artículo se habla de algo que se llama sedación terminal. Si nosotros como algólogos tenemos un síntoma que le estamos dando tratamiento, pero que no podemos de cierta forma controlar porque es refractario al tratamiento o porque tiene mucho efecto adverso al tratamiento. Como por ejemplo disnea, es la sensación de falta de aire, que el paciente se está ahogando. Exacto. Le damos por ejemplo el tratamiento establecido, el tratamiento farmacológico y si vemos que no lo logramos controlar, ahí se toma una decisión con la familia, incluso se tiene que firmar un consentimiento informado en el cual tanto los familiares y si el paciente está en condiciones también firmen de que va a recibir una sedación. La sedación es, pierde el estado de alerta, pero controlamos el síntoma que no podemos controlar el paciente despierto con tratamiento médico. O sea, sería como dormirlos. Dormirlos. Es bien importante. En nuestro país la eutanasia está prohibida, ¿no? Hay países como España o en algunos otros lugares donde la eutanasia está permitida, en nuestro país no, y muchas veces de pronto te encuentras ante un familiar que te dice pero eso es matarlo, no. Si creen en Dios, si creen en la vida, la creencia que el paciente tenga, ellos van a morir en el momento que deban de morir. Sin embargo, van a dormir y van a estar tranquilos sin ese síntoma que los está molestando o que de cierta forma el paciente ya no puede tolerar y va a ser en el momento que deba de ser. Nosotros no acortamos la expectativa de vida del paciente, pero sí tratamos de mejorar su situación y tratamos de dar confort al final. ¿Cuáles serían los síntomas más desesperantes o más resistentes a tratamiento que puedan requerir este tipo de sedación? Dolor y disnea son los principales, ¿no? Hay en algunas ocasiones una tos, sobre todo en el cáncer de origen de los pulmones, que puede llegar a tener también una tos que no podamos controlar y en esos casos se puede llegar a tomar la decisión de ofrecer una sedación. Es bien importante este tema en los familiares, abordarlos. Muchas veces nos encontramos con el paciente que no sabe su diagnóstico, ¿no? Sobre todo en Oaxaca me he topado mucho con este detalle. Y yo los invito siempre a decirles la verdad porque no es lo mismo enterarte de un diagnóstico seis meses antes, finalmente el paciente se va a enterar o mínimo tiene una sospecha de que tiene una enfermedad grave porque se siente mal, porque a pesar de todo lo que le hacen no mejora. Y podamos nosotros acompañarlo en este proceso. Nosotros como un equipo de cuidados paliativos apoyamos mucho en algo que se llama proceso de duelo. El proceso de duelo lo vive cualquier persona. Por ejemplo, vas en la calle, pierdes tu bolso y de pronto dices, bueno, puede ser que mi bolso no lo haya yo traído, voy a revisar, quizá lo deje en la casa. O bueno, finalmente te das cuenta que si lo perdiste y dices, bueno, ¿por qué yo? O ¿por qué me traje esa bolsa? No la pensaba traer, ¿no? Y de pronto dices, bueno, qué bueno que fue mi bolsa y no fue otra cosa, ¿no? Que mi salud está intacta. Y finalmente dices, gracias Dios mío. Encuentras en todo esto, todo esto se llama proceso de duelo. Y finalmente fue por algo material. En el caso, por ejemplo, de que perdamos la salud, se vive un proceso de duelo y a veces las fases no son como perder algo material. Son diferentes. Todos los que estamos en los cuidados paliativos tenemos una formación en algo que se llama tanatología. Y esto es un apoyo en ese proceso. Entonces, siempre invito a los familiares, digámosle la verdad, para que lo podamos acompañar de una forma adecuada al final de su vida. Ok. ¿Los tanatólogos, esa es una especialidad aparte? Por ejemplo, los psicólogos creo que pueden tener esa especialidad, ¿no? En tanatología. Lo ideal es que todas las personas que estén involucradas en un proceso terminal y que finalmente están viendo la muerte de cerca, tengan un entrenamiento. Es muchas veces un diplomado, una maestría en tanatología. Y la sugerencia es que todo el equipo tenga un adiestramiento en tanatología. Muy bien. Y bueno, entonces, ¿la eutanasia exactamente qué es? Es literalmente matar al paciente, quitarle la vida. ¿Cómo se hace? Por ejemplo, en el caso de una sedación terminal, lo que hacemos es darle medicamentos, dormirlos. En el caso de la eutanasia, sí le damos esos medicamentos, de cierta forma los dormimos, pero le damos algo que se llama relajantes musculares. Los relajantes musculares paralizan, como su nombre dice, paralizan el cuerpo y lo que hacen es ya no pueden seguir respirando hasta que mueren. Quiere decir, la eutanasia sí acorta la vida, ¿no? Es matar, se llama homicidio por piedad y es muy diferente de una sedación terminal. Y por ejemplo, aquellos pacientes que están hospitalizados y que su vida depende de, por ejemplo, de un ventilador para respirar de forma artificial, como muchas veces le conocen, el hecho de, o que están sobreviviendo por algunos medicamentos que en caso de que no los tuvieran, pues se terminaría su vida. ¿Quitar ese apoyo farmacológico, ese apoyo mecánico, es eutanasia también? Ese es un tema controversial. Cuando un equipo aborda a un paciente y todavía está pleno en sus facultades mentales, muchas veces firma un documento en el cual él, para empezar, muchos pacientes no aceptan medidas para tratar de salvarle la vida. Y esto es bien contradictorio porque tú bien sabes, como médicos, cuando estudias medicina, te enseñan a salvar a ese paciente. A costa de lo que sea, tú le vas a dar reanimación cardiopulmonar, lo vas a intubar, le vas a poner catéteres por todos lados, le vas a meter medicamentos para ayudar al corazón a latir. Y en los cuidados paliativos es como detente, calma, finalmente la expectativa de vida es muy corta al paciente, vamos a ver qué quiere él, qué quieren sus familiares. Y en este sentido, si hay un documento previo en el cual el paciente no lo quería y de pronto lo intubaron, se desconecta el ventilador. Pero siempre, cuando ya es un tema hospitalario, tiene que ser con un comité de bioética en el cual se tome una decisión, no puede ir cualquier persona y desconectar al paciente, se tiene que hacer un consenso con un consejo de bioética del hospital o de la unidad privada para tomar esa medida. Porque si lo haces de cierta forma sin comentárselo a nadie más, pudiera tomarse como oftanasia. Por ejemplo, pacientes que ya tienen alguna enfermedad que tal vez no están en estado terminal, pero que no tienen curación, pues en ese caso podrían firmar este tipo de documentos desde mucho tiempo antes, dependiendo de lo que ellos quieran. Porque efectivamente hay mucha gente que le da miedo que en algún momento requiera estar hospitalizado indefinidamente con un tubo para respirar y con todo lo que ello acarrea. Entonces, en estos casos, pues existe esta opción, código verde me parece que se llama. De los que yo así. Ajá, firman una hoja donde si requiere reanimación estando en hospital y el paciente no lo desea, pues entonces ya no se realiza. Vamos a ir a un corte comercial para seguir hablando con la doctora Flor Delis Sánchez Marín, médico, algólogo, paliativista. Regresamos después del corte comercial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!